La gloria olímpica podría visitar nuevamente a Costa Rica de la mano del velocista Nery Brenes. Campeón del mundo en los 400 metros planos en 2012, la carrera de Brenes ha sufrido numerosos altibajos. En el 2008 tuve un buen año, el mejor de mi carrera. En el 2009 me lesioné una semana exactamente antes de participar en el mundial en Berlín. Y todos los patrocinadores que tenía me dejaron, me dieron la espalda de la forma más cobarde diría yo. Y no, tuve que seguir trabajando, fueron pocas las personas que creyeron en mí. Ahora Brenes trata de no obsesionarse con la meta. Lo más claro es correr las rondas de la mejor forma, guardando energías y tratar de estar al final. Eso es lo más importante que tenemos, no queremos prometer algo que tal vez no se haga realidad. Y eso es caer en las críticas, lo nosotros es correr las rondas y estar preparado para una posible final. El corredor es la principal esperanza de medalla para el país centroamericano desde la irrupción de las hermanas Paul en natación, Silvia Plata en Seúl 88 y Claudia, quien ganó oro en Atlanta 96 y dos preseas de bronce en Sidney 2000.